Bien, en el anterior vídeo comentamos que íbamos en este a explicar cómo añadir una columna a la lista de materiales. Bien, si nos fijamos, repetimos que la opción para obtener la lista está dentro del menú Tools, Build of Materials y hay cuatro formatos diferentes de salida. Por ejemplo, el de salida en formato HTML. Y nos damos cuenta, aquí tenemos en los diferentes componentes que tenéis aquí, módulos, resistencias, bueno aquí he cambiado, capacitors, interacircuits y como veis ha aparecido una nueva columna, packaje y otra coste. Packaje ya viene rellenada porque todos los componentes de este diseño tienen su encapsulado y coste está vacía. ¿Cómo hemos realizado esto? Bien, pues para realizar esto tenemos que irnos a el menú System, Set Bomb Scripts. Aquí tenemos para poder elegir el modo HTML Output o el ACI o el Compact CSV o el Full CSV de salida, hemos elegido el HTML. Y aquí tenéis las categorías que va a presentar ese informe y las columnas. En las categorías podemos borrar, vamos a borrar la de conectores para explicaros cómo lo he hecho anteriormente. Y vamos a editar resistencias, si veis en el cuadro de diálogo que aparece viene el encabezado de la categoría, en este caso lo he cambiado de resistor que es en inglés a resistencias. El prefijo de la referencia, en este caso nos deja cuatro campos, es decir, cuatro prefijos que van a corresponder a la categoría resistencias, en este caso solamente he puesto R. Si marcamos aquí, lo que haremos será convertir esta categoría en la miscelánea, sustituiremos a esa categoría. Y aquí si queremos que las referencias de cada componente vengan por separado o las agrupe en una lista. Bien, pues lo dejamos como está y vamos a añadir una. Para añadir una simplemente pinchamos en el ADD, le ponemos la cabecera que nosotros queramos, por ejemplo conectores. Y aquí vamos a indicarle que prefijos de la referencia del componente se van a corresponder con conectores. Yo he seleccionado que sea la J de Jumper, bueno la J de conector y la JP de Jumper. Bien, no voy a marcar para que sea miscelánea porque creo una categoría nueva y quiero que las referencias vengan separadas para cada componente. Le doy a OK y ya lo tenemos aquí. En cualquier momento podemos editar o podemos cambiar el orden, es decir, subirle, por ejemplo conectores, subirlo delante de misceláneas y le damos a OK. Eso sería en cuanto a la ventana de la izquierda que se corresponde con añadir, eliminar o editar categorías. La columna de la derecha es para editar, añadir o eliminar columnas, es decir, campos. Yo he añadido antes la de coste, vamos a borrarla. Voy a borrar también la de encasulado para que veáis cuál es el proceso. Vamos a editar, no, vamos a borrar. Bien, pues añadimos una, igual que hemos hecho antes y aquí tenemos los diferentes campos que podemos rellenar. En la propiedad, si pinchamos en list, nos aparecerán todas las propiedades que tiene asignada o que puede tener asignada un componente. En este caso, si investigamos un poco, vemos que entre ellas hay una que es la de encapsulado, pacaje, que es la que he seleccionado yo antes. Si investigáis, veréis que no hay ninguna de coste, de cost. Vale, pues entonces lo que hago es seleccionar la de pacaje, la de encapsulado, para que me la coloque aquí. Por defecto, en el título de la columna va a colocar lo mismo, el mismo nombre. Aquí, en validación, podemos no validar, es decir, que no va a comprobar si efectivamente el componente tiene esa propiedad o no. También podemos decirle que exista esa propiedad, pero que pueda estar en blanco en algún componente, es decir, que puede haber componentes que no la tengan rellenada esa propiedad, o debe existir y no puede estar en blanco, es decir, que todos los componentes tienen que tener esa propiedad con algún dato. Después, el número de caracteres de la columna, 40, por defecto, pero podemos cambiar tanto hacia arriba como hacia abajo. Vamos a dejarlo en 40. El prefijo, si queremos que haya un prefijo fijo antes de esa propiedad o un sufijo. Por ejemplo, en coste veremos que podemos poner el dólar delante, que es lo habitual en los americanos, o podemos poner el símbolo del euro detrás, como sufijo. Si queremos que tenga algún valor por defecto, por ejemplo, en el coste, pues cero, si no lo rellenamos, o dejarlo en blanco. Y si queremos que en cada uno de los apartados haya un subtotal en cada campo. Por ejemplo, el subtotal de todo el coste de la resistencia, de todas las resistencias, de todos los condensadores, etc. Bien, aquí no, como no es un valor numérico, no lo vamos a marcar y le vamos a dar OK. Después vamos a añadir lo del coste, que es una propiedad que en principio no existe. Y lo que vamos a hacer es, bueno, disminuir el coste, no hace falta que sea tan ancho la columna. Y en sufijo, como hemos comentado antes, ponemos al e para introducir el símbolo del euro. En los espacios o los campos en blanco no vamos a poner ese sufijo. Y de folgador tampoco vamos a poner cero, pero sí que vamos a marcar los subtotales. Y le damos OK. Y con esto tendríamos ya el valor en categorías y en columnas que van a aparecer en el informe de lista de materiales. Vamos a comprobarlo simplemente yendo a Tools, Builds on Materials, la salida Output. Y si os fijáis ha aparecido la columna, hay un subtotal de coste, en este caso siempre será cero porque todavía no hemos metido ese valor a los componentes. Y hemos introducido una nueva categoría que está antes de miceláneos, que son conectores, que si os fijáis, las referencias a considerar han sido J y un número y JP y un número. JP para los jumper y J1 para batería, en este caso, y para el conector. Bien, en el siguiente vídeo, en este ya podemos dejar aquí, en el siguiente vídeo os explicaré cómo se puede introducir el coste de cada uno de los componentes para rellenar este informe y para que sea completo. Bien, hasta ese próximo vídeo. Hasta luego.